Cinco arriba, siempre todos juntos, cinco a un lado, será muy divertido, cinco abajo, hagamos una fiesta, cinco adelante, vamos todos, contemos, uno, dos, tres, cuatro, hi-fi, 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 todos aquí nos divertiremos, hi-fi. ¡Suscríbete! Porque creciendo estás Y más cosas tú sabrás Entender mejor tú puedes Porque creciendo estás Con las puntas de tus pies Con mi historia crezco yo Tú más alto vas a ser Es la hora de crecer Con la punta de tus pies Con las puntas de tus pies Tú más alto vas a ser Es la hora de crecer Con las puntas de tus pies ¡Suscríbete! 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 Y un pop no pares Y tú, 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 tú vas a bailar Un marciano, ves aquí Con los pies, baila así Y los brazos yo agitaré Rebotaré más de una vez a ti, rebotaré Haces flip, flip, pop, marcianos Blah, blah, así baila Con un honk y un heel y un hop y un sing y un pop No pares, no pares Y tú, 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 tú Vas a bailar Te mueves, te mueves, marciano eres tú Te mueves, te mueves como un marciano Un marciano el baile haces tú Haces beep, beep, bo, marcianos Blah, blah, así baila Con un honk y un heel y un hop y un sing y un pop No pares, no pares Y tú, 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 de nuevo, tú, 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 tú Juegos y mucha diversión aquí vas a tener En la casa ahora estás y alegre esta es Vamos todos a saltar en un solo pie Explorar e investigar divertido es Aunque tú seas nuevo entretenerte puedes Siempre hay diversión y feliz serás En la casa de la felicidad En la casa de la felicidad En la casa de la felicidad Muy feliz serás Brilla el sol en casa aunque lloviendo está Un arco iris podrás pintar Las nubes se moverán Muy feliz en la casa estás divertido es Sonreirás y con high five un saludo harás Aunque tú seas nuevo entretenerte puedes Siempre hay diversión y feliz serás En la casa de la felicidad 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 Muy feliz serás Hay un cuarto donde tú puedes saltar Arriba y abajo saltarás Todos juntos vamos a saltar Vuelta y abajo saltarás Vuelta al girar Y aunque tú seas nuevo entretenerte puedes Siempre hay diversión y feliz serás Siempre hay diversión y feliz serás En la casa de la felicidad 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 Si escuchas esta música vas a aplaudir Este ritmo está en tus pies Baila y sigue así Tienes que sentir este ritmo tú Y ponte de pie que ya viene el bus El bus llegará a su parada A su parada ¡Ahí saltarán! Al bus todos suban así a bailar Con pequeños saltos se moverán Suban con nosotros muy felices serán Es una gran fiesta ¡Vamos a bailar! ¡A saltar! ¡Saltar! 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 En el bus todos saltarán ¡A saltar! ¡Saltar! 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 Con pequeños largos se moverán Este bus no tiene asientos divertidos Y estando a bordo hay que usar los pies Hombros y brazos vas a mover Con el cuerpo sigue este ritmo también El bus llegará a su parada A su parada ¡Ahí saltarán! Al bus todos suban así a bailar Con pequeños saltos se moverán Suban con nosotros muy felices serán Es una gran fiesta ¡Vamos a bailar! ¡A saltar! ¡Saltar! 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 ¡En el bus todos saltarán! ¡A saltar! ¡Saltar! 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 Con pequeños saltos se moverán En una mano estás Ahora hay que girar En el bus estamos una fiesta ¡Brasil! Al bus todos suban así a bailar Con pequeños saltos se moverán Suban con nosotros muy felices serán Es una gran fiesta ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Suban con Music Suban con Music Suban con Music Hoy es un buen día y todos juntos celebrarán. Ven ya, ven ya, ven ya, ven ya, ven ya. Música tendrás, celebrarás, celebrarás, hoy todos van. Música tendrás, celebrarás, celebrarás, hoy todos van. Hoy es un buen día, hay que juntarse y divertirse. Hoy es un buen día, hay que bailar y con ritmo moverse. Ven ya, ven ya, ven ya, ven ya, ven ya. Música tendrás, celebrarás, celebrarás, hoy todos van. Música tendrás, celebrarás, celebrarás, hoy todos van. Música tendrás, celebrarás. Hoy es un buen día, ven ya, ven ya, ven ya, ven ya. Música tendrás, celebrarás, 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 hoy todos van. Música tendrás y celebrarás, celebrarás. Hoy todos van a celebrar. Música tendrás y celebrarás, celebrarás. Aquí en la granja es. Y botas con un sombrero tendrás. Y harás yipi, 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 ay, ay. Reverencia, doy un salto, un dos. Pongo mis manos, listo, estoy yo. Una E, una A y un dos y dos. Así cantamos nuestra canción. Cinco arriba, cinco abajo. Y con hi-fi bailarás. En la granja estás. Con un mu-mu-mu, ¿qué sonido haces tú? Y con kiri-kiri-ki cantaré. Es una ruidosa fiesta. A la que hoy iré. Reverencia, doy un salto, un dos. Pongo mis manos, listo, estoy yo. Una E, una A y un dos y dos. Así cantamos nuestra canción. Cinco arriba, cinco abajo. Y con hi-fi bailarás. En la granja estás. ¿Oyen ese mu-mu? Uuuu. Y ese kiri-kiri-kiri. Kiri-kiri-kiri. Un oink. Oink. Uuuu. Uuuu. Con los animales hoy cantaré. Una E, una A y un dos y dos. Así cantamos nuestra canción. Cinco arriba, cinco abajo. Y con hi-fi bailarás. En la granja estás. ¡Mira, Tim! ¡Un conejo! Hola, soy Casey. Hola, soy Loren. Hola, soy Stevie. Hola, soy Tim. Hola, soy Feli. Y juntos somos Hi-Fi. Todos aquí nos divertiremos. Hi, hi, hi. Hi-fi. Hi, hi, hi. Cantemos. Uno, dos, tres, cuatro. Hi-fi. 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 Cantemos. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Cantemos. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Cantemos. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Bye, bye, bye. Cantemos. Todos aquí nos divertiremos. Adiós. Hi, 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 hi